En que los hechos no se repitan y que cuando se da un hecho, como ya se ha visto, pues se están tomando las medidas correctivas y no estamos para justificar lo injustificable en materia de derechos humanos ni en ningún ámbito. ¿Cómo está la situación de expropiaciones de tierras en el país? No entiendo a lo que se refiere. ¿Denuncian por expropiaciones de tierra? No tengo conocimiento, no es la competencia de la Secretaría de Derechos Humanos. Existe una situación de conflictividad por la tierra y el territorio derivada de una manipulación de la institucionalidad para la titulación a veces hasta tres diferentes personas de una misma propiedad. Esto se tiene que dirimir en la instancia competente. La expropiación no es una política de Estado, ni mucho menos. Sin embargo, existen legislaciones específicas para cada situación y son los entes competentes los que deben, en ese sentido, dar sus valoraciones. En el caso de la DINAF, hay una serie de denuncias. ¿Va a dar acuerpamiento de derechos humanos para corroborar las mismas que ya están en el Ministerio Público? Las denuncias, en el momento de estar en el Ministerio Público, esa es la entidad competente. Yo como titular me pronuncié en su momento por algunas de las cosas que surgieron a la luz. Todas las personas tienen derecho al debido proceso y el debido proceso pasa por la investigación. Hemos sido puestas en conocimiento de algunos de los hechos y hemos también derivado cómo corresponde a los entes de investigación, que son los competentes. Recordar que la Secretaría de Derechos Humanos dirige la política pública desde el Poder Ejecutivo. Sin embargo, no tiene ninguna facultad de investigación. Hacemos seguimiento, hacemos acompañamiento a la institucionalidad. Sin embargo, no tenemos esas facultades de investigación. Como Secretaría de Derechos Humanos, ¿ustedes recomiendan suspender el estado de excepción? La recomendación que hacemos permanentemente es de mantener un seguimiento estricto a todos los procedimientos que se realizan. Lo hacemos acompañado del CONAPREB. Esta es una política del gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, que ha sido tomada con el debido análisis, con la urgencia y la situación de gravedad que en materia de crimen organizado, de criminalidad, de control de los grupos criminales de amplios territorios en los que ustedes bien saben que en nuestras ciudades hay gente que no podía circular a determinadas horas por los toques de queda impuestos por grupos criminales. Se ha tomado esta decisión. Esta decisión también atiende al hecho que la policía no tenía las facultades porque no existían las órdenes de captura ni los procesos necesarios y se les han brindado. Nuestro compromiso desde la Secretaría de Derechos Humanos es velar porque las disposiciones de la Presidencia de la República, que es el compromiso de nuestro gobierno de respeto a los derechos humanos, sean cumplidas. Pero recordar que también son derechos humanos de la población hondureña el vivir con cierto nivel de seguridad ciudadana, con derecho a la circulación y sin extorsión como parte de la operación de estos grupos criminales. ¿Qué va a pasar con estos funcionarios de la policía que han golpeado, han abusado de su poder en contra de la población hondureña? Desde la Secretaría de Derechos Humanos seguimos estos hechos con especial atención, evidentemente, y hacemos no solamente seguimiento, sino que también nuestros propios mecanismos de advertencia sobre estos hechos y también instamos permanentemente a las autoridades competentes para que sean puestos a la orden de los elementos y de las instancias de investigación pertinentes, que pueden ser instancias dentro de los mismos cuerpos de seguridad, como también del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Derechos Humanos y de los otros entes competentes. Pero en este caso sí, del accionar de los cuerpos de seguridad del Estado, hacemos un seguimiento directo y permanente para garantizar que la orden de la Presidenta Xiomara Castro de que no haya represión y abuso al mismo tiempo que se debe garantizar la seguridad ciudadana sea cumplida.